Cuando se arrodillen que lo queremos suplica Me lo están mamando en fila, yo dañata a Dida Yo dudo que uno de ustedes gane esta partida lirical Volvió la bestia, el maletal La para musical desbaratando instrumental Yo tengo los códigos, soy el que las pone Están poniendo huevos, están llenando hasta cartones Dándole cocotazo a estos raperos bugarrones Que no tienen los cojones, desmencióname en canciones Mangue un loki de cotorra pa' ripiarlo en una guerra Díganme quienes se animan pa' acabar con su carrera Si me faltaste te falto, corro con la lealtad En el nivel que estoy a mi nadie tiene que dármela Me pasan el balón because I always hit a shot En el momento close, hoy como ocurrí me crezco